República Dominicana es un país americano que tiene alrededor de 10 millones de habitantes. Con capital en Santo Domingo, es una isla situada en el Mar Caribe de importancia turística. Bienvenidos a un viaje extraordinario por la República Dominicana. En este vídeo, exploraremos las fascinantes curiosidades que hacen de este país caribeño un lugar único y lleno de sorpresas. Biodiversidad. Sumérgete en la asombrosa biodiversidad de la República Dominicana. Desde playas de aguas cristalinas hasta selvas tropicales repletas de vida. Este país es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Gastronomía deliciosa. Prepárate para un festín de sabores. Explora la riqueza culinaria de la República Dominicana, desde el Mofongo hasta el Sancocho. Descubre por qué la comida dominicana es una explosión de colores y sabores irresistibles. Tradiciones y celebraciones. La República Dominicana sabe cómo celebrar la vida. Desde el carnaval hasta las festividades religiosas, cada celebración es una explosión de alegría y color. Únete a la fiesta y descubre la calidez y la hospitalidad de su gente. Lugares insólitos. Explora rincones ocultos y curiosidades que quizás no conozcas. Desde playas secretas hasta fenómenos naturales únicos, la República Dominicana tiene más sorpresas de las que te imaginas. Amantes del béisbol. Este deporte se juega sobre todo en América del Norte, pero en República Dominicana existe una gran pasión por esta disciplina. Varios jugadores célebres como Samy Sosa y Robinson Cano nacieron en este país y actualmente son reconocidos internacionalmente. El pico Duarte. El pico Duarte se ha convertido en una gran atracción del país. Es una de las curiosidades naturales de República Dominicana y tiene una altitud de 3,087 metros, lo que la hace la montaña más alta del Caribe. La ciudad colonial de Santo Domingo. Esta ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad se destaca, entre los datos interesantes de República Dominicana, por ser la primera ciudad del Nuevo Mundo. Pero además porque en su casco histórico se puede apreciar más de un siglo de historia. Exportación de mangos. Entre los datos interesantes de República Dominicana podemos destacar su cultivo y exportación de mango. En el país hay más de 6,300 hectáreas dedicadas solo a esta fruta y existen allí más de 200 variedades. Museos de ámbar. En el municipio de Puerto Plata se encuentra el Museo del Ámbar. Entre las maravillas que allí se encuentran podemos apreciar un mosquito prehistórico que fue fosilizado en una piedra de ámbar. La moda. Entre las curiosidades de República Dominicana podemos contar al famoso diseñador Oscar Renta. Es internacionalmente conocido por sus hermosos diseños, llenos de creatividad y elegancia. Entre los personajes famosos que vistió podemos destacar a Hillary Clinton y Oprah Winfrey. Un país que encanta con su historia, asombra con su naturaleza y cautiva con su cultura. Si este video te hizo soñar con visitar este paraíso caribeño, no olvides compartirlo y contagiar el espíritu dominicano a todos.